En 1813, las tropas comandadas por Bolívar, aclamado como libertador en la ciudad de Mérida durante la campaña admirable que fue promovida por el Congreso de la Nueva Granada Libre, avanzaba en dos columnas, vanguardia y retaguardia. A la retaguardia de 500 hombres, comandada por José Félix Rivas, Bolívar le ordenó que marchase sobre el Tocuyo y Barquisimeto contra una fuerza realista que avanzaba en esa dirección. Para dar cumplimiento a esta orden, Rivas y las tropas a su mando emprendieron la marcha y el 18 de julio tomaron posesión del Tocuyo. El 20 siguieron a Barquisimeto para derrotar al coronel José Oberto al mando de mil efectivos el 22 de julio en la llanura Los Orcones. Estos habían salido de Araure a reforzar a Pedro González de Fuentes, contra quien era el avance original. Con los Orcones, Rivas y sus valientes garantizaron mejores condiciones a la marcha del ejército libertador hacia Caracas. La lucha rendía sus frutos de libertad.